Hola chaparretos, hoy vamos a hablar de Friday. Este juego es el epítome de los juegos solitarios. Es un deck builder sui generis, exclusivamente para un jugador. Y el juego de lo que se trata es de ayudar a Friday, que es un náufrago, a escapar de la isla. El deck de cartas representa como el estado de ánimo o las habilidades de manera integral de Friday. Es decir, cada carta va a ser una situación puntual, ya sea del estado anímico o habilidoso de Friday. Por ejemplo, una carta será débil, cansado, comiendo, despistado, etc. Entonces vamos a comenzar con un Friday bastante inexperto, con un deck de cartas muy débiles y nos vamos a estar enfrentando a distintos hazards, riesgos o retos, que es ir avanzando a través de la isla. Estos retos no son más que cartas que se van a presentar una por una frente a nosotros. Y si conquistamos ese reto o esa habilidad, vamos a integrar esa carta al deck. Y de esta manera vamos a ir haciendo a Friday más habilidoso. Cada carta o reto se va a presentar frente a nosotros un máximo de tres veces. Vamos a tener este máximo número de oportunidades para resolver este reto, integrarlo a nuestro deck y hacer a Friday más competente. Lo interesante del juego es que no siempre conviene resolver todos los retos. Como les dije, hay hasta tres oportunidades para resolver cada reto, porque hay otro deck de cartas, que son los retos que se van a ir reciclando. Tenemos que avanzar forzosamente, le tenemos que dar tres vueltas a este deck de retos para enfrentarnos al objetivo final. Es decir, temáticamente es que estamos escapando de la isla y cuando logremos hacer esto nos vamos a enfrentar a dos piratas. Hay variabilidad en el juego porque hay varias opciones de piratas. Siempre tenemos que vencer a un par de ellos. Entonces, regresando a lo que les comentaba, que no siempre conviene resolver el reto que tenemos frente a nosotros, lo cual para mí me parece de los mayores aciertos del juego, porque si no el juego sería unilateral, ¿no? Sería simplemente siempre hacer todo lo que está en nuestras capacidades para resolver el reto, integrar esa carta a nuestro deck. Es parte fundamental del juego perder algunos retos. ¿Por qué? Porque al perder los retos se nos abre una ventana de oportunidad para deshacernos de algunas cartas. Y es fundamental que nos deshagamos de algunas cartas. Entonces, el juego es muy fácil de aprender, pero es súper táctico, estratégico, nos da muchísimo control sobre nuestras acciones. Está, obviamente, el componente de azar, que es cuáles son las cartas que vamos robando de manera aleatoria. Es muy difícil, no de jugarlo, sino de vencerlo. Tiene el componente de victoria, es de éxito o fracaso, que es como a mí me gusta. Es decir, esos juegos en donde nada más es tener cierta cantidad de puntos y llevar el registro y vencerte a ti mismo de partidas anteriores no son lo que más me gusta. No obstante, el manual tiene un mecanismo de que tú te puedas evaluar de que si sí lograste superar el juego, pues qué tan bien lo hiciste. Que es midiendo, asignándole puntos a las cartas que lograste adquirir, a los retos que no pudiste adquirir para realizar una puntuación final. También hay un otro componente de cartas que es cartas de envejecimiento. Entonces, si bien hay una sola forma de ganar el juego, el cual es estar escapando de la isla, resolviendo estos retos para finalmente enfrentarse a los dos piratas y vencerlos, hay más de una forma de perder. Hay unos tokens, fichas, que es la vida de Friday. Una forma de perder es de que te quedes sin puntos de vida. Otra forma es que no logras escapar a tiempo de la isla. Esto quiere decir que le estás dando muchos ciclos a tu deck que está transcurriendo el tiempo en el juego y Friday poco a poco va envejeciendo, lo cual está buenísimo. Entonces, puede ser que te mueras por vejez, que esto lo que quisiera es que agotes las cartas de vejez. ¿Qué son estas cartas de la vejez? Cada que agotas tu deck, vas a tomar de manera aleatoria una carta de vejez. La vas a integrar a tu deck y estas cartas siempre son negativas. Y hay mecanismos para, no obstante, deshacerse de ellas. Entonces, es un juego súper completo. Acompáñenme a revisarlo. Los componentes del juego son estos tres tableros, 22 fichas que representan la vida de Friday y cartas. Hay estos cinco tipos de cartas. Están estas cartas de fase, de acuerdo en la fase o nivel de dificultad que nos encontremos. Luego están las cartas de Friday, las cartas de envejecimiento, las cartas de los retos y las cartas de piratas. Nuestro deck de cartas siempre va a ser una combinación de estas tres categorías. Por eso, el reverso de estos tres tipos de cartas es el mismo y pues tienen una estructura similar. Partamos de las cartas de Friday. Son prácticamente igual a las cartas de envejecimiento. ¿Cómo las reconocemos? Por este símbolo sabemos que es una carta de envejecimiento. Bueno, además del título de la carta, el resto de la información que nos lo presenta es en la esquina. Está este símbolo que es la vida de Friday. Este es el costo, no para comprar la carta, sino para deshacernos de ella. Después aparece este número y esto es los puntos de pelea para ir resolviendo los retos. Y algunas cartas, no todas en el centro, van a tener un texto frase que representa habilidad especial. Y eso es todo. Así de sencillo vamos a estar interpretando y leyendo las cartas. Sobre el tercer tipo de carta que integra nuestro D, que dijimos que es el reto, se divide en dos partes la tarjeta y solamente el modo superior va a ser el modo activo. Entonces, esta mitad de la carta representa el reto al cual nos estamos enfrentando. Ahorita vamos a ver, lo vamos a girar, que es una vez que ya conquistamos ese reto, le damos la vuelta, se integra la carta a nuestro deck y vemos que tiene exactamente la misma estructura, pero pues en tamaño reducido a la mitad del resto de las cartas. Bien, para preparar el juego, tomamos los tres tableros y los colocamos en esta posición triangular. Vamos a tomar el deck de cartas de los retos, los vamos a mezclar todos y los vamos a colocar sobre este tablero. En la parte superior vamos a poner las tres fases y siempre va a estar activo la superior, entonces vamos a comenzar con la fase 1 o la verde. Después vamos a tomar los decks de piratas, las cartas las vamos a mezclar, de manera aleatoria vamos a tomar dos piratas, después vamos a tomar las cartas de envejecimiento y hay distintos niveles de dificultad para el modo inicial o, bueno, básico. Nos vamos a fijar en la carta muy estúpida y la vamos a sacar del juego. Posteriormente vamos a tomar las tres cartas de envejecimiento severo, que son las que tienen la imagen en color claro, las vamos a mezclar y las vamos a colocar boca abajo. Posteriormente vamos a tomar el resto de las cartas de envejecimiento moderado, también las vamos a mezclar, las vamos a voltear y las vamos a colocar arriba de las de envejecimiento severo sobre este tablero. Sobre los puntos de vida vamos a separar dos del total, el resto de las cartas cruzó, de igual manera que es nuestro deck inicial, las vamos a mezclar y boca abajo las vamos a colocar sobre este tablero. Una vez realizado esto, estamos listos para iniciar la partida. Bien, entonces, el juego va a consistir en una serie de turnos muy, muy rápidos, que es enfrentarnos los retos de uno en uno y ir avanzando de manera inexorable hasta pasar la fase 3 del juego, que es decir que vamos avanzando a través de la isla. Bien, al inicio del turno lo que vamos a hacer es tomar las dos cartas de hasta arriba de los D, vamos a observarlas y vamos a elegir cuál de los dos retos queremos enfrentar. Esa carta la colocamos en el centro, en frente de nosotros, el otro reto lo vamos a descartar. Posteriormente, nos vamos a fijar en qué fase del juego nos encontramos, amarilla, verde o roja, y solamente ya nos vamos a quedar con ese número correspondiente. En este caso, estamos en la fase verde, nos quedamos con cero. Después, es importante lo que va a pasar en los espacios a la izquierda y a la derecha de la carta. Nos vamos a fijar en el número que está a la izquierda. Este número nos indica cuál es el número de cartas gratis que podemos revelar de nuestro D para tratar de resolver este reto correspondiente. Esas cartas las vamos a ir revelando y las vamos a poner boca arriba del lado izquierdo. Nosotros solo estamos obligados a revelar una sola carta. No tenemos que llevar al número máximo que nos lo indica. Nos podemos detener el momento en que queramos estar revelando cartas, ya sea porque logramos superar el reto o porque queremos fracasar a propósito el reto. Entonces, mínimo una carta. A partir de ese momento, todo el reto es tan sencillo como sumar toda la puntuación de las cartas que estamos revelando y si igualamos o superamos el número de ese reto, logramos superar el reto y así de sencillo. Entonces, sigamos con el mecanismo de los turnos. Si ya llegamos al límite de las cartas gratis que estamos revelando y nosotros de manera opcional queremos seguir revelando más cartas para resolver el reto, como en este caso ya llevamos menos un punto, tenemos que tener por lo menos cero para pasar el reto. A partir de ese momento podemos seguir revelando cartas, pero lo vamos a hacer de manera diferente. Ya las vamos a colocar del lado derecho de la carta y la segunda condición es que tenemos que pagar un punto de vida por cada nueva carta que estemos revelando. En el momento en que yo quiera me voy a detener. Vamos a ver los dos escenarios. Vamos a ver si sí logré el reto. Entonces, este es el escenario donde sí logré pasar el reto. Lo que se hace es siempre se van a descartar todas las cartas que utilicé. Se van a ir a la pila de descartes y si sí logré pasar el reto simplemente voy a girar la carta y esta la integro al deck y así de sencillo. Así se acabaría el turno. Ahora vamos a ver qué sucede cuando no pasamos el reto, cuando fracasamos. Entonces, lo que hay que hacer... Voy a poner aquí cartas para ejemplificar la situación. Aquí tiene que estar del lado derecho porque esta solamente me permite una carta gratis. Vamos a suponer que estamos así. Lo que hay que hacer es pagar con vida la diferencia entre mi puntaje total de todas las cartas que revelé y el número que tenía que llegar. En este caso, yo tengo menos dos. Tenía la diferencia contra los cero puntos que estoy en la fase verde son dos. Yo estoy obligado a pagar dos puntos de vida. Lo siguiente que pasa es opcional. Esto es obligatorio para pagar la vida y es que por cada punto de vida que yo pagué me puedo deshacer de las cartas que yo revelé en ese turno. Solamente de las que tengo enfrente de mí y las que utilicé en este turno y hay de dos opciones. Algunas cartas me va a costar uno un punto de vida para deshacerme para destruirlas sacarlas del deck y esas cartas van a ser todas excepto las de la vejez. Todas las cartas de la vejez me va a costar dos puntos de vida para poderme deshacer de ellas y el reto en lugar de integrar de irse a mi descarte como no lo logré se va la pila de descartes. Entonces ¿qué sucede cuando se acaban estas dos pilas de cartas? Cuando se acaben los retos vamos a pasar a la siguiente fase mezclamos el deck lo ponemos boca abajo y listo. ¿Y qué sucede cuando se acaba nuestro deck de cartas? Vamos también a tomar todo nuestro descarte lo vamos a mezclar pero le vamos a incluir una carta de envejecimiento no sabemos cuál es se queda boca abajo la revolvemos y listo. ¿Qué sucede cuando se acaba este deck de cartas de envejecimiento? Perdemos. Bien, entonces el juego va a transcurrir que simplemente tenemos que estar sobreviviendo en darle tres vueltas a nuestro deck de retos. Por último veamos las habilidades que tienen algunas cartas algunas cartas en el centro tienen un texto entonces por ejemplo esta que dice sort three cards esta lo que nos permite es tomamos las tres cartas de hasta arriba de nuestro deck y podemos deshacernos de una de ellas no estamos obligados y el resto de las cartas la regresamos hasta arriba del deck en el orden en que nosotros queramos en todos los casos las vamos ir poniendo la carta de manera horizontal luego está la habilidad de destruir esto lo que quiere decir es lo aplicamos es una manera alternativa de destruir una carta cualquier otra carta que estemos utilizando en este turno la ponemos boca abajo y al final del turno nos vamos a deshacer de ella después está la habilidad de 1x doble esta vamos a tomar otra carta que tengamos visible en ese turno no ella misma y vamos a multiplicar por dos los puntos de combate de esa otra carta más una carta eso nos permite robar de manera gratis otra carta de nuestro deck y hay algunas que nos dan vida eso es todo chaparritos espero que les haya gustado que les haya gustado